Pero la siguiente vez va a ser seguro que aumentará ¿Dónde has estado? El próximo domingo es lo más seguro del día No hay que preocuparse de nada, sin embargo, seguro que estamos bien, ya lo sé La gente dice que vaya a Tartarus, pero si vamos sobraos Bueno, puedes contar conmigo Espera un minuto ¿Soy solo yo? Oyori parece que está serio por una vez ¿Eh? ¿Qué supone que es eso? ¿Qué significa eso? Significa que es las Merreir del grupo No lo sabías todavía, pero es la mascota Después del perro, claro El perro es más mascota porque es más bonito, pero luego vas tú Miración con Chidori es lo más mejor del mundo Y a ver si me decías algo nuevo, pero evidentemente no Va a haber una luna llena pronto Se acerca al final, pero no te pongas nervioso Solo prepárate para la victoria Estoy muy confiado en vuestra próxima operación No tengo dudas de que resultaréis victoriosos ¿Y tú, robot? La operación será el 4 de octubre Tenemos que prepararnos para ella Solo tres más, no puedo esperar Nuestra próxima operación vendrá pronto Me pongo más nerviosa cuanto más se acerca el día ¿Dónde está Fuka? Perro, ¿dónde está Fuka? Y se me ha olvidado quedar contigo, por cierto Todos estos días Konomaru huele algo, ¿no? Tiene ánimos para caminar ¿Dónde habéis encerrado Fuka? Nuestra próxima operación será el 4 de octubre Lo hagámoslo lo mejor que podamos y eso Y Kisuki-san es tan relajado Estar ahí perdiendo el tiempo sin más Le dije que no sobreestimar a mis habilidades No sé de qué cojones está hablando Pero voy a... ¿Fuka? Ah, Fuka, estás aquí encerrada ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Hablar? Nuestros senpai son los mejores Y esta puerta no la había visto nunca Esta habitación parece que no se usa La una llena cae en domingo, sí Si es ya Si es que estamos ya prácticamente ahí Luchando contra las sombras y todo eso Te sientes genial ¿El juego es lo suficientemente largo Para hacer todos los enlaces sociales? Sí Da el tiempo casi justo Para hacer todos los enlaces sociales Así que es probable que la caguemos Y no consigamos hacer todos, todos Pero si no, casi todos Es bastante complicado hacer todos Pero se puede Vamos a Paulonia A ver si hoy sí que está el monje Pero juraría que los miércoles Tampoco está el monje Será Sin monje Al máximo esto Nunca podremos subir la Relación con el monje Porque pasa de mí un montón ¿Monje? No monje A subir más personas Raro Me gustaría completar todos los enlaces sociales Porque hay muchos que he descubierto Que no descubrí en la primera vez que jugué Pero no sé si voy a poder Fortuna Creo que esto subía la magia Y esto me interesa La cuatro ojos pasa de mi culo No es culpa mía De hecho es culpa vuestra La magia de la persona ha aumentado Y esto va a estar muy cheto Es una persona muy buena Para donde estoy en la historia ¿Qué vas a hacer? Sobar Se supone que vuelve No volvió el karaoke ¿Para qué voy a ir al karaoke? Si el karaoke ya no me sube estadísticas Si ya tengo las estadísticas al máximo He subido las estadísticas muy rápido A lo mejor tenía que haberme centrado Un poco más en enlaces sociales Que en estadísticas Porque ahora me sobra casi tiempo Prácticamente Escuchas una conversación Ah, es verdad Hoy es el día Tenemos que llevar Ropa de invierno A partir de ahora Es tan pesada Que me duelen los hombros Tampoco te pases Pero miré en el bolsillo Y me encontré una posesión perdida Mis hombros me duelen tan bien Por favor Además Oigo voces extrañas Creo que tengo dolor de cabeza Posesión La primera Campana ha sonado Está poseída Por las ropas de invierno Fantástico Aceites hoy Voy a golismear Por los alrededores Pero podéis confirmarme Si es la robot Quien Quien me da el aceite Y así no pierdo mucho el tiempo Yoko Ono Mister Ono El primer profesor con internet Por fin un profesor interesante Por Dios Creo que en invierno No hemos tenido un profesor Ni medianamente interesante Por fin Me toca hablaros de Masamune Date hoy No podía dormir No puedo dormir nada La noche pasada Estaba tan excitado Vayamos empezando Empezaremos con la Vida temprana de De Date Es el robot Es el robot seguro En 1567 En el castillo de Yonezawa Estás cansado Cerrar los ojos Vamos a quedarnos despiertos Que demonios La mayoría de las veces Decís que nos quedamos despiertos Aunque sea con algún profesor Que es lo peor Y a la edad de 15 Masamune Date Salió victorioso De su primera batalla Y así empezó Su alzamiento Al poder Salvo que realmente No llegó a dominar Japón Eh Ya nos hemos quedado sin tiempo ¿Cuándo es nuestra próxima clase? Ah ¿Cuál es vuestra próxima clase? ¿Composición? Hmm Tendré que hablar con Misteriumi Después Será mejor Que traiga algo de pastel Que lleva algo de pastel De todas formas Continuemos Ah Se va a quedar más tiempo En la clase Porque sí Te quedaste despierto Y escuchaste La lección Tu nivel académico Bla 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 Este problema Solo hablar de lo mismo Pero solo hablar de cosas interesantes No de La historia de Gilipolleces De matemáticas O magia Si se hablara de la magia Durante la época De la conquista De Japón y cosas así Me teoría de los cojones Misteriumi Es la Tutora me parece La que es básicamente La que tiene el mismo pelo Que Yukari Porque tiene el mismo pelo La que ha terminado por hoy Chandalman Robabicis Misteriumi De joven Creo que es la Creo que es esa ¿No? La tutora Eh Acosador Y Déjame comprobar Si Consejo estudiantil Oye Hace un millón Que no voy a música Pero bueno O era pintura ¿A qué me apunte? La puerta está cerrada Es Lunes Miércoles Y viernes Mañana Se podría ir Con el engominado ¿Vale? Mañana se puede ir Con el engominado Ahora que has cambiado de ropa ¿Qué me vas a contar de Misuru? ¿Cómo te va con el consejo estudiantil? Quería haber ido ayer Pero de repente me di cuenta Que no me interesaba una mierda El consejo estudiantil Cualquier momento especial con Misuru senpai Quiero decir ¿Has participado en los eventos del consejo estudiantil? Para nada ¡Bah! ¡Qué desperdicio! Ojalá me pudiera cambiar contigo Sí que he participado ¿Por qué no podía haber sido yo? Maravilloso Me voy a cagar Que eso sí que me relaja ¿Es pintura? Me apunté a pintura Es que creo que la primera vez que jugué Me apunté a música Pero vamos Que es lo mismo exactamente Vamos Los eventos y todo es lo mismo Tu cuerpo está excelentísimamente bien Vale Chandalman necesitaba para una persona Chandalman, ¿eh? Para Thor ¿Qué hago? Chandalman O bueno Este es el de pintura Vamos Que es un acosador ¿Y tú qué haces? Apesta que tuvieran que cancelar el festival escolar Esperaba a ver Moda Estrafalaria Como Gente vestida de sirviente Y cosas así Maravilloso Chiquilla Chandalman Chandalman Creo que ha habido tres chandalmans Unas y tres Chandalman Y Yukari también está disponible por esto Y no me he fijado si está Fuka, ¿eh? Voy a mirar un último segundo a ver si está Fuka Oye, y está Pero sí, hablaré con el chandalman Fuka No está, no Pero tenemos que hacer las de Yukari y Fuka también Pero esas Esas No Creo que no hay excesiva prisa Pero creo que te hagan alguna persona buena o algo Tío, estoy poniendo nervioso por nuestra próxima misión otra vez ¿Y qué pasa si me quedo dormido durante clase? Chandalman Venga Chandalman ¿Qué te has roto? Y sorpréndenos ¿Qué pasa, polleces? ¿Vas a ir a práctica hoy? ¿Para variar? Venga, sí Por una vez Tío, hace falta dedicación Pero nadie es más dedicado que yo Venga, vamos Salvo cuando te rompes algo Hace como los deportistas profesionales No me apetece entrenar Me rompo algo Y ya está No me apetece participar en los partidos Posea Gimnasio Sientes como tu amistad está creciendo con Kazushi Pero esto es genérico de cojones Pero Chandalman estaba bastante avanzado Me parece O sea que es más comprensible Que tengamos alguna genérica por aquí metida ya Y creo que dice que la semana que viene O cuando la próxima vez avanza ¿Qué pasa, tío? No mucho ¿Qué tal estáis? ¿Algo nuevo o lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre Ah Estoy sorprendido que Shinjiro Senpai pueda cocinar Qué oportuno que me digas esto Una semana No, una semana, no Un mes después De cuando viste que estaba durmiendo Viendo el sur de cocina Que en realidad no estaba dormido Porque La grabación es de hace un mes prácticamente También es bueno Y Y Se puede contar con él Me recuerda a un hermano mayor Pero es extraño ¿Por qué de José Si Y Estuvo tanto tiempo en ese sitio? Tenemos exámenes De Mitad de semestre Este mes Me pregunto Si podríamos Hacer una Hacer una regla Para que los exámenes No pudieran Ponerse después Justo después de una operación O sea que después de esta operación Creo que vamos a tener exámenes Uff Me podéis avisar un poco antes ¿Crees que Estrega Crees que Estrega vendrá Vendrá esta vez a por nosotros? Ya que Chidori está a mi lado Ahora Eso a lo mejor es asumir demasiado No tendrá a nadie Para que les dé apoyo Serán como La traducción es complicada Pero vamos Que no tienen apoyo ¿Estás buscando aceite? Sí ¿De qué forma me lo vas a dar? Hay muchos tipos de aceite Combustible Comida Y etc Si Quieres Te puedo dar algo de mi Aceite de silicona Para partes delicadas Tengo una gran cantidad Sí Aceite para máquinas No Porque no No he especificado mucho La otra Y creo que de hecho Va a ganar puntos Con Elizabeth Que le hayamos dado Aceite Para partes delicadas Gracias Robot Va a haber luna llena Pronto Bla 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 Dejar Tengo que quitarme Una imagen mental De la cabeza Voy a hablar con este Y a ver si puedo sacar A pasear al perro Para ver algo bonito Me pregunto ¿Cuántas sombras habrá esta vez? Como máximo Creo que habrá dos Como máximo Ha habido dos algunas veces Pero como máximo Pero si son dos Fuertes Va a ser una lucha dura Así que asegúrate De estar preparado Para la próxima batalla Vaya Es como si supieras La batalla que va a venir Kormaru te está mirando deseoso Parece que quiere salir a caminar Espérate un momento Kormaru Voy a ver que dice el chiquillo Y ya voy a pasearte ¿Cómo van tus Las preparaciones De pelea? Pues hace un montón Que no vamos a tardar O sea que genial Fantástico Hagámoslo lo mejor Que podamos Y no también ¿Todavía hay mucho tiempo Para terminarlas? No Pero sí Pero no Perro Vámonos a pasear Por Dios Aunque hoy Podría haber quedado Con el monje Joder Como la otra semana Va a salir cosas Para no quedar Con el monje Todos los días Kormaru está saltando Y haciendo el imbécil Felizmente Parece que ha cogido algo Madbull Buen perro Eso Así se hace Me cago en todo Así es como se crean Los perros Decido volver al dormitorio Con él La misión La misión Se puede entregar Hasta mañana Mañana la entrego Vamos a sobar El monje No Aún quedan Un par de meses Tal vez ¿Cuándo terminaba El juego este? Bueno Da igual Pero si viene los exámenes Quiere decir que podemos Empezar por esto La historia de Misuru La casa ha terminado por hoy Bueno Aunque tengo que entregar La misión Creo que lo haré Ahora de inmediato Chandalman Ir diciendo Chandalman Roba bicis ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie en absoluto ¿Algo nuevo? ¿No? Fantástico Fuka está disponible Voy a cagar Engominado Que no se le ve en el pasillo El engominado Mi cuerpo está Magnífico Y la gente de fuera Ahora voy primero A entregar la misión Y ahora lo hacemos Engominado En principio Engominado A ver si ha encontrado ya El fumador Se va a terminar el año No va a encontrar el fumador Un año buscando al fumador No, el engominado Tiene que tenerlo Más que obligatorio Esto Paulonia Eh Si, no Bueno Es que No quiero decir exactamente Cuando termina el juego Y no lo digáis Bienvenido Bla, bla, bla Esto es nuevo ¿Estás? ¿Eres consciente De que la luna Está creciendo Casi llena? Mirar Movidas de mirar Parece que has completado Una petición Espera mientras la marco Parece Este debe ser El aceite que te pedí La nota dice O si Dice que es Aceite Para máquinas Y este aceite será Lo utilizan para cocinar Cosas mecánicas Por supuesto Hay tanta gente rara En el mundo En tu mundo Nunca se me hubiera Ocurrido Conerme una máquina Aunque ahora Que la idea está en mi cabeza Me gustaría probar un poco Gracias por completar la petición Ya Puedes quedarte el aceite No, no, no No hace falta Quédatelo tú si quieres Que creo que ya está usado Y no puede ser higiénico esto Sería mucho Sería muy complicado Pedirte que me trajeras Algunas Mesh fries En plan Patatas fritas mecánicas Por favor Acepta tu recompensa Podemos preguntarle al robot A lo mejor los dedos Se pueden quitar O alguna cosa Oh Magic Mirror 3 Guay Eso es bueno Eso es cheto Espejos mágicos Es muy bueno Hay algo nuevo Por cierto Pero no debería No, no, no Supongo No Ok Que te den Voy a hablar con un engominado Y luego Mañana o pasado Es a la lucha ya Hoy es viernes Sábado o domingo Pues sí Pasado Y la lucha Puede que se alargue un poco Porque es complicado Por cierto También tenemos al Cocinillas Como dato de interés Hace un montón Que no quedamos con él tampoco Pero es que hay demasiada gente Pero el juego empezó el mes 4 Casi seguro Creo que siempre empieza en el mes 4 En abril vamos Principios supongo Lo que sea Nos perderemos a Tanaka Es muy probable que nos perdamos a Tanaka Por tener que hacer el combate Probablemente la gente sea como No, este día Nos lo saltamos Y vamos directamente al combate Así que vamos a ver A un engominado Así que me van a joder A Tanaka Esta no es la sala Es esta Consejo estudiantil ¿Quieres ver a un engominado? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Engominado? ¿Qué cojones te pasa? A ver qué ha liado ahora Han puesto música de tensión Nada más entrar Los miembros del Consejo estudiantil Están Discutiendo ¿Cuántas veces? Te veo que explicarlo No Es como si estuviera hablando Con un estúpido ¿Por qué me estás acusando a mí? La colilla estaba En el baño de los chicos ¿Verdad? Pero es que aparte Te gusta espiar No ¿Puedes demostrarme Que no fue una chica Quien la dejó ahí? ¿Por qué no haces un análisis De ADN y ya? Os hubiera costado menos tiempo Y probablemente dinero Y preocupaciones No hay forma De razonar contigo Parece que nadie Está de acuerdo Con Hidetoshi Es la gomina Que le está chupando La sangre del cerebro O algo Está empezando a dominar Su cuerpo Todo el mundo Se ha ido Vale un grupo De neandertales Vale un puñado De neandertales Pues Skun Tú estabas ahí Todo el tiempo Pueden ser muy crueles No puedes O sea Pueden ser muy crueles O no puedes Acusar a todo el mundo Tengo una idea Tengo una idea mejor Que le den por culo Al puto cigarrillo Poner cámaras Y empezar a espiar A los alumnos Y ya está El próximo que fume Pues Daís un ejemplo Con él Y acojonáis al personal Pero ya está Copón Que han fumado El cigarrillo Hace seis meses ¡Seis meses! O por ahí Pueden ser bastante crueles O no puedes acusar A todo el mundo Sí Pone música de tensión A veces En cosas que no son De Tartarus Pero vamos Si a lo mejor No lo hemos fumado A nosotros A lo mejor se lo fumó Él Y está intentando Echarle las culpas A otra gente Honestamente Creo que terminé Su relación Y no me acuerdo Del final No me acuerdo Quién coño se fumó El cigarrillo No sé si descubren Quién se fumó El cigarrillo Es ridículo todo Es un puto cigarrillo No es que se vaya A acabar el mundo Bueno se va a acabar El mundo Pero no por el cigarrillo No puedes acusar Todo el mundo Copón Que es que Es que Es que Es que Espero que no estés Simplemente Dejándote llevar Por la presión Podés de Skun Getosis está Enfadando Si Sigues al sistema Solamente De estar Haciendo daño A ti mismo Ya verás La luz Algún día Todo el mundo Está equivocado Menos yo Por algún motivo No me estoy Asolando No me estoy Alejando de los demás Solamente Estoy actuando En consecuencia Más tarde Más temprano Todo el mundo Resulta herido En una relación Supongo que Estoy Dándole un sermón Al coro Sin embargo Lo siento Parece que Hidetosis Está intentando Ser un buen amigo Entiendes Hidetosis Un poco Mejor después Vamos a enseñarle Ahora a romperle La botella En la cabeza Que es una costumbre Nuestra Nada más Para subir El nivel Pero Es Este no es El segundo Al mando Si no Es el segundo Al mando En el grupo Este O sea Que lo que diga O simplemente Es uno que le gusta Ir a la contra Y ya está Es el emperador Hemos subido La arcana Del emperador Hasta no sé Que nivel Porque hace un montón Que no quedo Con el engominado Nivel 5 Parece costumbre Está a nivel 5 Con todo el mundo Buen trabajo Engominado Supongo Está oscureciendo No hay razón Para ir a un Meeting Si no hay nadie Ahí ¿Verdad? Vámonos Decido Volver Al dormitorio No No creo que no La podemos Cagar En esa Pero a partir De ahora Tal vez Empecemos A cagarla O sea Vaya oportunidad De empezar A cagarla La segunda mitad De las relaciones Con la gente Donde la puedes Cagar En algunos puntos Por lo general Hola Va a haber una llena Pasado mañana Y solo quedan Tres sombras Ya casi hemos terminado Vaya que sí ¿Alguna conversación nueva? No No Nada No Nada No creo que haya muchas conversaciones nuevas Exámenes Sí Gracias por recordármelo Siempre es la que me da las malas noticias Yukari ¿Te has dado cuenta? Con los exámenes ¿Crees que vendrá estrega? Por supuesto No veo por qué no De hecho lo estoy deseando Tu aceite Muy bien Para Resultar victoriosos Tenemos que Compensar nuestras debilidades Puede ser difícil Para todos los miembros del equipo Hacerlo Sin embargo Así que por favor Date cuenta de la debilidad de todo el mundo De las debilidades La próxima batalla va a ser Difícil Si no estás preparado La La derrota es probable ¿Tienes los objetos y equipación preparados para la batalla? Por supuesto Porque el perro me da un madbula Que sí perro Con eso ya me vale ¿Cómo van tú? Y tengo a Shrek ¿Cómo van las preparaciones de la batalla? ¿Estupendas? No muy bien Pero estupendas ¿Perro? Eh Kormaro no quiere caminar Pero mejor Porque debería ir a ver al monje De verdad Me pregunto cuántas sombras habrá esta vez Con muchas pienso que dos Esto ya me lo dijiste en esta misma posición La otra vez Y Sinjiro no está ahí Creo que el No, el chiquillo sí que estaba Pero Sinjiro ha desaparecido Paulonia Vamos a quedar con el monje Que hoy tiene que quedar Y a ver si subimos el nivel de una vez Creo que nos quedan dos o tres niveles Que subir con ese monje Si se hace tanto de rogar Va a ir casi apurado esto Creo que no tengo ninguna persona de su arcana A lo mejor por eso me sube menos Monje Oh, eres tú Musasu parece que está bebiendo él solo No tengo ninguna persona de su arcana Por eso me sube la mitad La relación cada vez que quedo con él Por eso estoy subiendo tan lento con él Pasar tiempo con Musasu Que crío más extraño Oh, eres tú Ya me habías visto antes Eh, puedes ayudarme crío No me siento muy bien Mira, no puedo No puedo creer que haya dejado que esto ocurra Estoy mal De salud Está bien Deberías irte a casa La relación con Mitsuru Tiene que ser después de los exámenes Por obligación Vamos, de eso se trata ¿Estás bien o deberías irte a casa? Sí, yo creo que la opción buena va a ser la primera Decirle lo que tiene que hacer No que eso tome bien Te dije que estoy mal, ¿verdad? No me enfades, crío Haces que mi dolor de cabeza empeore Musasu se ha enfadado mucho contigo No me voy a repetir Se me olvidó completamente que tenía Un servicio memorial que hacer Recitando El Heart Sutra Ni idea Será algún recital extraño Con Con resaca Oh Antes no importaba lo mucho que bebía Todo lo necesitaba era una ducha fría Para que se me pasara Supongo que me estoy volviendo viejo, ¿eh? En tiempos como estos Deseara Desearía no haber vivido solo ¿Vives solo? ¿Qué hay de los otros? Por otros se referirá a otros monjes ¿Vives tú solo o qué hay de los otros? Porque muchos monjes viven ahí Que si en alguna acta de clausura Alguna movida, yo que sé ¿Vives tú solo o qué hay de los otros? Monjes No creo que si le preguntamos la primera Hacerle repetir lo que ya nos ha dicho Se lo tomara bien después del primer aviso No dice que tenía familia Si lo ha dicho en alguna ocasión Y ahora nos contará Todo sobre ello ¿Qué hay de los otros? ¿Otros? ¿Te refieres a otros monjes? Mi templo es pequeño Así que no dependo de nadie Salvo yo mismo Soy Así que soy el único ahí Musasu Te tiene una sonrisa Triste En la cara Si lo piensas Vivir solo es probablemente Lo mejor que alguien podría hacer No tienes que esperar a nadie más Para que dejen el baño Cuando lo necesitas ir Mi hijo Solía Estar allí todo el tiempo O sea, solía Tardar mucho en salir Vamos Si, vivir solo Es la forma de conseguir paz y serenidad Todas las cosas Visibles Son propensas a cambiar y desaparecer Todas las cosas en este mundo No son singulares Son Pequeñas partes de una cosa De un algo más grande Y aún así Todos somos distintos El uno del otro Todas las cosas en este mundo Son únicas ¿De qué me estás hablando, monje? Para ponerlo Fácil No importa lo difícil Que intentes Vivir No importa lo duro Que intentes vivir tu vida Ahora mismo Alguien puede Arruinarlo Todas las cosas Son únicas Sin embargo No son singulares Tal vez Me hayas Cambiado la vida Un poco También Jeje Viste a través De las palabras duras De Musasu Y bla 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 Lo entiende mejor Rompamos una botella Que os siempre ayuda A iniciar A mejorar las relaciones Con la gente La torre ¿A qué nivel estás, monje? Porque necesito que sea Un nivel alto Seis Eso no es muy alto Mi poder para hacer Personas de la torre Ha aumentado Monje Tenemos que darnos prisa ya Para mejorar tu enlace social Porque te haces muchísimo De rogar No te lo quería decir Pero ¡Ven a casa, crío! Mi cabeza me está matando Ya no sabrá de la familia Ah Sobre El Sermón El crío era solo 19 Solo tenía 19 años Una Víctima de un asesino Aleatorio Con este mundo duro En el que vivimos Tendrás que tener cuidado Cuando vuelvas a casa ¿Vale, crío? Decía volver al dormitorio Aunque da juego De todas formas Yo diría que queda Una tercera parte del juego Aproximadamente ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir? Ya veremos De todas formas No quiero espoilear mucho Cuanto queda para el final Pero aún queda Aún queda algo Aún queda algo de tiempo Mañana es el día Hombre, robot Los perdidos parece que aumentan En número No me he dado cuenta Salvo que están por todos Los putos lados ¿Y eso? No me he dado cuenta O ¿Y eso? ¿O cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como siempre ¿Por qué tanto misterio sobre cuándo es el final? Porque Si recordáis A Snowblade Que le gustaba hacer que Pareciera que una cosa era el final Pero no lo era Este juego también tiene muchos Ey, que es el final Que no Ey, que es el final Que no Y así Y eso No puedo explicar por qué Pero nuestra más alta prioridad Debería ser eliminar las sombras Que faltan La luna va a estar llena mañana Y el 4 es peor El 4 Hay un final del juego falso A mitad del juego Es una cosa absurda Tch Tch Tch